¡Bien! ¡Bien, bien, bien! ¡Vamos nosotros! ¡Vamos, viejo papá! ¡Vamos, viejo papá! ¡Vamos, viejo papá! ¡Vamos Nero! ¡Bien! ¡Bien! ¡Bien, bien! ¡Dale, Lucho! ¡Bien, bien! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos, Fl Hunt! ¡Lecho, Lucho! ¡Lecho! ¡Vamos, Cacho! ¡Vamos, Cacho! ¡Vamos, Cacho! ¡Vamos, Ivo! ¡Es tuya, Lucho! ¡Vamos! ¡Vamos, que es tuya! ¡Dale! ¡Dale, dale, que es tuya! ¡Gol! ¡Vamos, Cacho! 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 ¡Gracias! 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 ¡Buenísimo! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!